¿Sabías que existen personas llamadas dientes de león? ¿Por qué? Porque el diente de león es tremendamente terco. Crece de un lado, crece, esparce sus semillas y vuelve a empezar. Es resistente y flexible. Se adapta para expandirse. Entonces, podemos decir que ser una persona diente de león o resiliente es aquella que pasa por un proceso humano en el que se cruzan dos habilidades combinadas. Resistencia y flexibilidad. La resistencia va más allá de la capacidad de aguantar por aguantar e incorpora un sentido final o propósito de esas experiencias desfavorables que podemos vivir. Es un motor de avance en mitad de las inclemencias, dificultades o momentos difíciles. Hay que estar dispuesto a adaptarse y amoldarse a lo imprevisto o a algo que hasta puede que odiemos o tareas que no queremos, quizás. Por otro lado, la flexibilidad es algo tremendamente particular y personal. Tiene que ver con los valores, los miedos, las expectativas, la personalidad o las emociones. La flexibilidad supone no apegarse, encariñarse o aferrarse demasiado a nada en la vida porque todo cambia, se transforma, desaparece, antes o después. ¿Sos capaz de ser un diente de león? Pensalo. Pensalo.